Muy bien, todo así. Cállate a mí así es mi Padre, a cada paso que doy, ya mi Dios se va a llorar, cual solita está mi madre, ya mi Dios se va a llorar, cual solita está mi madre. Cállate a mí así es mi Padre, a cada paso que doy, ya mi Dios se va a llorar. Cállate a mí así es mi Padre, ya no la tengo conmigo. Música Qué falta me hace mi Padre, cómo lo voy a olvidar. Qué falta me hace mi Padre, cómo lo voy a olvidar.